Buenas tardes compañeros, ¿cómo están los camaradas de Sudamérica? Que realmente están siendo agolpeados de una forma brutal, pero la culpa no es de ellos, son las circunstancias que han agolpeado los países sudamericanos, desde la Patagonia hasta México, incluyendo Centroamérica también. Que se ha visto aquí que las energías hereditarias, energías inmunológicas y las energías de sostén están por el suelo. No tienen casta genética y por eso han sido víctimas del asqueroso escarabajo que los está exterminando en una forma bruta. Les voy a decir una verdad, la energía hereditaria es la batería que nos dan nuestros padres, pero a veces esas baterías vienen malas. Con pilas nada más para 50 años, 40 años, todo depende del vicio y la drogadicción que han tenido los progenitores de muchos fulanos de tal. Pero nosotros podemos avivar la esperanza de vida larga con la energía de sostén, que es la energía de vuelo de día a día en base a una buena alimentación. Con eso no quiero decir que tiene que ser una alimentación muy costosa, ¿no? Tiene que ser una alimentación lo más natural posible. Para lo poco que entra en el cuerpo, se ha absorbido como nutriente para proyectar una energía de sostén saludable. A veces uno con poco hace mucho, porque de qué depende ese multimillonario, si las combinaciones alimenticias son horribles, que los van a destruir tarde o temprano, pues son muy deficientes y sintéticas. Entonces, pues muchos alternan vitaminas sintéticas en la alimentación. Eso está bueno, pero por ciertos momentos que las necesitamos, pero que no se esté perpetuando en la alimentación de nosotros, porque lo que va a crear un caos inmunológico por desbalance. Las pueden usar, pero cuando tienen un tiempo usando su déjela, para ver si el cuerpo comienza a funcionar con la energía de sostén bien balanceada, con sus refrescos de limón, naranja, piña, sandía, etc., etc., tamarindo que enfría la sangre. Coman sus proteínas, sus carbohidratos, sus granos y por qué no una cerveza en vez en cuando, un trago de tequila o vodka, que todo eso es parte de la energía de sostén, porque el alcohol, quiero que lo sepan, equilibra, pero no en exceso. Aquí no vayan ahora a quererse meter borracheras y vainas, porque yo no patrocino esa clase de psicosis etílica, que esa psicosis etílica sí la va a mandar a inframundo, a llegar antes de tiempo a ver a su patrón satanás y contarles sus historias para ver si se las creen, porque tenemos que visualizar la estancia larga en este planeta, porque el control de población está sublimemente brutal, y está atropellando y agolpeando a la juventud hoy en día. Pues la juventud es muy desordenada, y otra, muchos son drogadictos, y les voy a hablar aquí al Chile para que sepan, todos los drogadictos tienen una vida muy corta en este planeta. Lo máximo que puede aspirar a un drogadicto son 40 años. Mire, yo tenía amigos drogadictos, y todos comenzaron en el desplome de la muerte a los 30, y ya casi en su totalidad estos fulanos de tal desalojaron el planeta en una forma repentina y muy brutal, casi espantosa de muerte, en muerte súbita y en muerte dolorosa, de complicaciones exuberantes que los mandó al más allá sin derecho a la reversa. Pues es muy desgastante la droga, para el cerebro y para el cuerpo físico, porque no atinan una salud completa y una fortaleza física de primera para llevar un vuelo de sostén de día a día muy contundente, de una larga expectancia de vida en este planeta. Pues yo calculo que los 200 años no serán para los elegidos, sino para las personas que sepamos pensar en la alimentación y no estresarnos mucho, porque esa es otra cosa, que el estrés es devastador, por las ambiciones que tienen muchos fulanos, de querer acumular riqueza, porque tienen mente acaparadora y muy ambiciosa, que rosa la avaricia. Y si usted quiere llegar a los 200 años que yo estoy promulgando aquí, tienen que llevarse una vida metódica, y escucharse ustedes, su sentir de su cuerpo, aprendese a escuchar cuando están bien. Mire, si uno se siente bien, todo funciona bien. Cuando uno está mal, inmediatamente el cuerpo le va a avisar. Y lo que tienen que atenuar, esa observación diaria también, de cualquier problema que tengan, solucionarlo en base a la alimentación energética. Porque hay muchas comidas que aquí son, como los vegetales, la berenjena, el higibre, el ajo, la cebolla, la malanga, la papa, la zanahoria, que son comidas que tienen que estar en la dieta de uno, diaria, los pan integral, con trigo, su avena, su cúrcuma, sus teces, y llevarlo balanceado. Y en vez en cuando, para sacar los gases, una coquita, porque a veces también es bueno pisar los venenos, para ver cómo estamos nosotros, la fragilidad que tenemos, porque si no aguantan un veneno, es porque están muy frágiles. porque cuando la energía de sostén está en su más alto nivel, uno soporta los venenos tranquilamente. Después come un, una dona, con Coca-Cola, y nada pasó, porque tú lo puedes asimilarlo, y dirigirlo en el laboratorio de tu cuerpo. Todo comienza a mal funcionar, con la debilidad física, que nos lleva a tener una debilidad mental, un cerebro flaco, desnutrido, por falta de no comer su grasa, porque nosotros también necesitamos las grasas, para producir las hormonas. Porque si usted no tiene grasa en su torrente sanguíneo, no producirá tostesterona, no va a producir nada, porque las grasas juegan un papel importante, en la función del cerebro también. Y tratar de comer siempre avena, un poquito de trigo, su guineo, que no le falte el potasio, piña, que tiene yodo orgánico, y mucho magnesio, y un poquito de leche, y la leche se la toman en la mañana, cuando tienen movimiento, por si tiene toxiquista, tiene mucho calcio, y tiene magnesio, y todo, pero puede tener algo de hormona, y uno las quema en el día, no la tomen de noche. ¿Sabes cómo es? Ahora, yo he descubierto que para, para tener un buen sueño, a veces, es bueno comerse un poquito de arroz, en la noche, porque el arroz también tiene tritófano, y, 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 produce, y algo de melatonina, es como la avena, y lo induce al sueño, ¿no? Tiene un sueño reparador, o, a veces el sueño, no es largo, pero yo he descubierto una cosa, que usted a veces no puede dormir, porque el cerebro no quiere dormir, la mente no se apaga, está acelerado, pero si usted duerme, tan siquiera en la noche, dos horas, y tiene un sueño, eso equivale, a que durmió, dos, diez horas, toda la noche, parece mentira, los sueños ayudan mucho, a nosotros los humanos, a sentirnos bien, porque parece que, que los sueños, son retazos de pensamiento, y ahí, se limpia el cerebro, ¿no? El consciente, inconsciente, liberan en los sueños, todo lo tóxico, que lo está inundando, yo he descubierto eso, porque yo a veces, no he podido dormir, en la noche, y, bueno, porque, para agarrar el sueño, normal, a veces se necesita fuerza, vital, para agarrar el sueño, porque mucha gente dice, no, yo no duermo, porque esto es muy fuerte, mentira, cuando tú no duermes bien, es porque, no puedes dormir, porque estás débil, está el cerebro, mal funcionando, y te castiga, con el insomnio, pero si llegara, ese momento, porque están acelerado, se pueden ayudar con una cerveza, un traguito, es mejor que acostumbrarse, a, tomar las drogas, que los omníferos, como el valium, el ropinol, el diazepam, el clonazepam, porque eso es destructiva, combinación, porque los van a ser adictos, y en cambio, un trago, a conciencia, sabiendo, que están tomando, para sobrevivir, es bienvenido, porque uno está consciente, que lo está tomando, para ayudarse, no como vicio, como en mi caso, yo a veces, me tomo mi trago, para sobrevivir, yo realmente, no soy alcohólico, porque el alcohólico, tiene psicosis etílica, él toma, por vicio, y, a las finales, son destrozados, en una forma, brutal, y certera, de un rayo de muerte fulminante, cuando realmente, el borracho, menos se lo espera, en su atardecer, de los días, es algo, espantoso, y macabro, porque, lo invade, una agonía, antes de dejar, el cuerpo físico, muy degenerada, por el alcohol, y, por los vicios, porque también, el alcohol, que sufre, psicosis etílica, también tiene el vicio, del cigarro, y destruyen, todo su cuerpo físico, y acuérdense, que el vehículo, de manifestación, de vida, aquí en este, universo, por desgracia, para nosotros, y tenemos espíritu, humano, es el cuerpo físico, movido, por el, 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 cuerpo electrónico, que tenemos, que, que no se ve, pero aquí está, que es el segundo etéreo, y, nos castiga, con una respuesta, de muerte, a muchos, fulanos de tal, que se han sumergido, en los vicios, desde el amanecer, de sus días, compañeros, por este medio, yo les digo a ustedes, que, jueguen vivo, porque, si no, mantienen un sostén, de día a día, correcto, van a ser atropellados, por tempestades, virales, muy letales, porque miren, yo he estudiado, una cosa, hay muchos países, que han sido golpeados, por el, coronavirus, en una forma, bien bestial, como Europa, Francia, Inglaterra, Italia, en otras palabras, yo me di cuenta, que la dieta mediterránea, es dieta basura, porque, no tienen resistencia, para soportar, el castigo viral, y sucumben, a la menor tentativa, de infección, igual está, Suramérica, y yo considero, que la gente, en Suramérica, está mal alimentada, porque no crean, que uno comer, a lo loco, es, es alimentarse bien, porque acuérdense, nosotros, usamos un color, un sabor, y una nota musical, y tenemos que, comer todos los sabores, el sabor salado, amargo, agrio, dulce, y picante, y el sabor, stringente, que es la combinación, de los cinco, porque todo tiene, una funcionalidad, como por ejemplo, el sabor amargo, para el corazón, el sabor dulce, para el páncreas, y el vaso, el sabor agrio, para el, hígado, para la vesícula biliar, el acido, y, mezclar, los sabores, es algo, muy fabuloso, como el picante, el picante, para el pulmón, y, dispersa energía, porque a veces, estamos, con mucha energía, que nos está asfixiando, y cuando comemos picante, el elemento aire, dispersa energía, del prana, porque a veces, el exceso de prana, también es malo, y aquí, se supone, que hay, es un balance, el sabor salado, hay que comerlo siempre, porque si no, se dedican, solo a comer, dulce, van a terminar diabético, eso le está pasando, a mi sobrino, allá en Panamá, cogí una obsesión, de estar tragando, todo dulce, ya tiene 30 años, y la azúcar, la tenía arriba de 500, como la, está asustado, yo le digo, bueno maestro, hay que comenzar, a comer caldo salado, porque los sabores, se estiran, el sabor amargo, para el corazón, para que esté contento, el agrio, para el hígado, como vuelvo y lo repito, y la sal es buena, porque el riñón de nosotros, funciona a base de sal, donde falla la sal, que es lo que le pasa, a los diabéticos, como tragan puro dulce, terminan en diálisis, el riñón hecho leña, porque la sangre de nosotros, quiero que lo sepan, la sangre tiene que ser salobre, entre salado y dulce, no puede ser dulce, ni tampoco puede ser muy salada, porque nos mata, y los colores, también son básicos aquí, los colores, color amarillo, color verde, color púrpura, color rojo, y color naranja, esos son para, para la chacra, los centros de luz, de nosotros, que orbitan, con esa energía, pues otra cosa, que yo me he dado cuenta, también, con esta epidemia, que los voy a decir aquí, que ese virus, coronavirus, es el monstruo, de mil caras, porque parece, que eso lo pusieron aquí, para castigar, a la humanidad, porque la humanidad, siempre ha estado matándose, unos a otros, ahora nos pusieron, esta examinación, los extraterrestres, y le dijeron a todos los países, ahora busquen la cura, y ahora esa cura, nunca la van en contra, porque ese, virus, lo mutan, pero como es energía, lo mutan, a control remoto, desde una computadora, X, los dueños del virus, que son los extraterrestres, y ahora a Sudamérica, le pusieron la cepa esa, pues los, los chamacos, estaban muy bocones, que estaban muriendo, muchos viejos, y que ellos, estaban muy poderosos, pero los extraterrestres, saben que cuando la gente, está joven, y el sistema inmunológico, está, trabaja, casi al 100%, en cambio, el de los viejos, trabaja casi, al 60%, o menos, depende de tantas, venerias y enfermedades, infecciosas, que ha sufrido la gente, y la forma de vivir, bueno, ahora le, le, le activaron, el monstruo este, pero con otras premisas, y con un ataque más feroz, hacia la juventud, y mire lo que está pasando, la cepa esa mortífera, es mucho más brutal, que, el coronavirus, que mató a muchos viejos, porque, van a desalojar, el planeta, de mucha juventud basura, que no presta atención, y son muy blasfemos, creyendo que todos, se lo saben, y, esto realmente, el coronavirus, no es un virus, sino es un nanorobot, él tiene su forma, es un virus tecnológico, vienen y le, tienen holograma, y de, vamos a poner, desde marzo, desde la luna, viene y lo modifican, para que, funcione, hacer, otros ataques letales, a otra parte de la población, así es que funciona eso, por eso, eso va a mutar, y mutar, y mutar, hasta que ellos ya, cesen de hacer esto, porque ya, van a colectar, la cantidad de muertos, que necesitan, ahora, yo le dije una vez, que se iban a llevar, la gente, de este planeta, en cuerpo, pero parece que, ellos, cambiaron de idea, y se lo están llevando, en espíritu, desencarnándolo, y almacenándolo, en contenedores especiales, de que, que pueden almacenar espíritu, y de ahí, se los van a llevar, a nuevos proyectos planetarios, a que reencarnen por allá, y, pueblen, otras latitudes del universo, pero, van a comenzar, a darle, la vuelta a los 26 mil años, a correcto el zodiaco, como la ve, y, para los planetas, que los van a llevar, ustedes van a nacer por allá, van a renacer, la memoria, esta de la tierra, se la borran, y van a comenzar, de nuevo, quizás, llegarán a ser, los grandes cromañones, los nadartales, quizás, estos maleantes, y prostitutas, que están aquí, que se van a llevar, desencarnados, van a hacer, la cena, de muchos dinosauros, si no prestan atención, pues la vida, en los mundos primitivos, cuando comienzan los planetas, son vidas cortas, muy letales, y muy angustiosas, y una evolución muy lenta, entonces, se los digo, para que vayan sabiendo, a lo que le están tirando, todo aquel que no se quiere cuidar, y vaya nada más, que siga la vida loca, y le garantizo, que van a ser, ejecutados, como primitivos, humanos, en otras latitudes, del universo, porque estos extraterrestres, que dominan, aquí son los luciferianos, son los dueños del planeta, aquí los reptilianos, y dragonianos, trabajan para ellos, y ellos tienen otros proyectos planetarios, con planetas vírgenes, que están comenzando la vida, que pueden soportar la vida humana, y la única forma, por poblarlo, es que desencarnan a la gente, y llevárselos espíritus, porque el espíritu, es lo que mueve el cuerpo, y, yo le dije, que se lo iban a llevar en carne y hueso, era un problema, porque, el viaje iba a ser 12 años, y muy costoso, distancia de, de 120 años luz, 300 años luz, en cambio, cuando lo desencarnan, el viaje es al instante, por, los agujeros de gusanos, que hay en el universo, los llevan allá, le fabrican su cuerpo, renacen, y comienza el proceso, de vida y muerte compañero, yo se lo dije, y yo estoy patrocinando aquí, los 200 años, yo sé que yo soy enemigo a muerte, de los extraterrestres, pero ellos ya me conocen a mí, los luciferianos, me vieron, quizás, ellos están conmigo, porque yo quiero extender la vida, pero, una vida cordial, con gente decente, porque, una vida larga, no puede estar, en manos, ni en cuerpo, de gente loca, deménte, drogadicto, y prostituta, no tan apto, para tener, un desarrollo tecnológico, o que se materializan, y se pierden, en los vicios, y eso, es lo que no se quiere, se quiere, a una humanidad, que sea cordial, que sea amorosa, que sea amistosa, y, que llegue a conquistar, las estrellas, en una forma, científica, y muy veraz, de conocimiento, pues aquí, la humanidad, ha estado perdida, en puras, educaciones, hechas al revés, compañeros, esto era lo que yo quería, platicarles a Sudamérica, que se pongan vivos, que traten de mantener, la alimentación, de sostén correcta, que traguen limón, hervido, aplastado, y le ponen miel de abeja, y una aspirina, eso mitiga, el escarabajo, y también traguen, para la tos, en higibre, y cebolla morada, en té con miel de abeja, y ajo molido, licuado, crudo, eso es bueno, para ustedes, y acuérdense, sus aspirinitas, de 100 miligramos, cuídense, que la vida es uno, ya,